Vamos a hablar de una localidad no muy lejana de Medina del Campo como es Ataquines que mañana va a celebrar una de las fiestas más importantes y sobre todo para los que les apetece buena gastronomía que puedan degustar todo lo que tiene que ver con el mundo del cerdo. Estamos hablando de la fiesta de la Matanza en Ataquines. Nos acompaña su alcalde esta noche, Jesús Valero. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Todo preparado, ¿no? Para que en unas horas Ataquines se convierta un poco en la capital de la Matanza, ¿no? Sí, correcto. Ya estamos ultimando, haciendo ya lo último, ya preparando ya para mañana, para mañana, sábado, pues empezar ya con todos los imputidos y todo para que la gente esté a gusto y lo desguste con mucha ilusión. ¿Y cuántos años ya preparando la fiesta de la Matanza? ¿Cuántos años? Pues llevamos 18 años. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió de repente hacer una fiesta de estas características? Pues estábamos Tiquio, el antiguo alcalde, que estaba con el cliente alcalde y un día hablándolo, pues ya sabes, hablando con unos y con otros, pues no es mala idea hacer una degustación de la Matanza y tal. Y entonces, a partir de esa época, pues ya empezamos y nos juntábamos, a lo primero nos juntábamos a lo mejor 40 personas o 50, pero luego ya esto ha ido a más, a más, a más, y ahora a fecha de hoy somos 400 y pico. 400 y pico personas que mañana van a degustar, porque habíamos dicho que dicen del cerdo hasta los andares, ¿no? O sea, que prácticamente todo se aprovecha. Hacemos desde el cerdo hasta las ujuelas, que las preparan las amas de casa, la morenita, que gracias a ellas les tenemos que dar las gracias, porque si no fueran por ellas este evento no podría llegar a más. Y tenemos un problema, porque ahora la gente de la morenita es la gente mayor, entonces, claro, hay que ver si la gente joven de ahora, la gente joven de Taquín se anima un poco y se haga una mano para que esto no se pierda nunca. Yo les puedo a ustedes garantizar que de las mejores ujuelas que he comido son de Taquines. ¿Y sabe usted, alcalde, cuando las probé por primera vez? Durante el transcurso del campeonato de Galgos en el año 2000, creo recordar, o sea, que hace casi 20 años. En el 99 fue el Galgos. Mira, mejor me lo pones, hace 20 años justamente que fue en Taquines el campeonato y tuve la ocasión de probar las ujuelas y, bueno, de verdad, algo exquisito, de verdad. Sí, sí, el otro día estuve yo con las mujeres allí echándoles una mano en las ujuelas y dice que preferían hacer, freír el lomo, freír todo antes que las ujuelas, porque las ujuelas como la grasa, que tiene la grasa que está calentita, tiene que tener su punto, pues dice que es que la grasa, dice, tenemos grasa por todos lados, me decían las mujeres, las pobrecillas. Pero bueno, dice, nada, estamos haciendo con muchas ganas y esto para que salga bien, para que la gente lo deguste y, nada, esto es así. Sí, sufrimos un poco, pero bueno, para que la gente quede a gusto ese día. Para poder participar en lo que son la comida, hace falta reservar un tique, ¿cómo va a funcionar mañana? Sí, tenemos, como llevamos ya varios años de costumbre, hay unos tiques en distintas tiendas de la localidad con un valor de 5 euros. 5 euros, hemos puesto unos tiques porque, para que pueda la gente comprar el tique y para que sepamos realmente la gente que va, para que, hemos hecho unos 500 tiques y ya para que cuando se pasen unos 500 tiques ya se corta, porque si no no cogemos más en el salón del ayuntamiento, que ya habrá visto como otros años como este el salón, está a tope, está a reventar. ¿A qué hora comienzan los actos? Pues tenemos previsto sobre las 2 y media, para decir las autoridades, 2 y media a tarde y luego a partir de las 3 de la tarde pues ya empezamos a hacer gustar los productos de la matanza. O sea que a las 2 y media se abren las puertas y eso finaliza cuando acabe, ¿no? Eso no tiene fin, eso no tiene fin, porque luego hacen rifas, cantan canciones, ponemos descommovida, o sea, eso, pues a lo mejor el evento este dura hasta las 8 o 9 de la noche y luego a partir de ahí ya tenemos descommovida, hasta las tantas de la mañana. O sea que es una fiesta donde participa prácticamente todo el pueblo, ¿no? Todo el mundo, sí, todo el mundo. Están todos los bares llenos, prácticamente llenos. ¿Suelen acudir muchas personas de otros pueblecitos cercanos, gente de Medina del campus en acudir? Sí, 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 sí acuden, sí. Yo he estado hablando con alguno, oye Jesús, antes cuando no cobraban, pues la gente tenía miedo porque van a estar aquí estos que dirán o que no dirán, ¿sabes? Pero ahora como la gente lo paga, va con más gusto pagando a la gente que si es de Valde. Así nadie le tiene que decir nada. Claro, claro, claro. Y mañana creo que van a contar con una vecina ilustre de la localidad, creo que van a ir a degustar, por lo menos va a estar presente. No sé si comerá mucho, poco o nada. Hablamos de la actual ministra de Economía y Turismo, que mañana va a estar presente en su pueblo, en su pueblo que es Ataquines. No sé si probando, ¿no? Pero por lo menos va a estar allí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Reyes Maroto va a estar allí. He estado hablando con ella, el invitado que vaya, que viniera, y me ha dicho que sí, que se va a presentar, que va a estar con nosotros pasando el día. Y sí, es una ministra. Ya llevamos dos ministros en Ataquines. Yo muchas veces he comentado que si el agua de Ataquines es buen agua, y es buena, se lo merece, yo creo que se lo merece. Porque es una chica que ha estudiado mucho, siempre ha sido de las primeras, siempre ha estado vinculada con sus estudios, prácticamente con la carrera suya. Ha estado ahí hasta que no ha acabado la carrera, no ha salido a Madrid. Siempre ha estado, es una chica que siempre ha estado estudiando a tope hasta que ha acabado la carrera. Siempre ha tenido buenos puestos. Por cierto, hay que decir que el sábado mañana también va a estar en Fresno el Viejo para visitar el zoo, y después irá a Ataquines. Y yo recuerdo cuando fue nombrada ministra, de repente, aquí a Telemedina nos llamaron, de todos los canales de televisión nacionales, para ver si teníamos imágenes de esta mujer. Y estamos nosotros un poco sorprendidos, si no la conocemos aquí en Medina del Campo y tal. Ya nos pusimos a mover hilos y nos dejaron a Ataquines. Y automáticamente yo hablé con el alcalde y ya me dio todos los datos precisamente de... Yo la he visto nacer, crecer, estudiar, que he estudiado allí, yo he visto en Valladolid, y cuando acababa de estudiar en Valladolid volví otra vez a Ataquines. Realmente se ha creado en Ataquines, ha habido en Ataquines, y hasta que no ha acabado la carrera, ha estado en Ataquines toda la vida. Por cierto, hay que decir que hemos conocido la noticia, que va a ser la número uno por Madrid al Congreso, en las elecciones. Sí, si estaban ahí dudando, que si ponerla de alcaldesa de Madrid, pero yo creo que no, yo creo que ahora va a estar de número uno. Va a estar en el Congreso de los Diputados en las elecciones. Yo no he tenido opción de hablar con ella, aunque sea de distinto partido, pero la política en los pueblos no hay que mirarla, es una persona que da gusto hablar con ella y es así la cosa. O sea, me imagino que mañana se lo comentara. Sí, sí, mañana se lo comentara que qué puesto ha andado. Hay que comentar, ya como no estará de ministra, pues a ver qué puesto ha andado. En el pueblo suele acudir bastante, ¿verdad? Varias veces al año suele acudir. Sí, que viene, en verano baja, todos los veranos bajan, todos los fines de semana, cuando uno tiene que estudiar, cuando están de vacaciones, se bajan en el pueblo. Yo veo por ahí los chicos con sus padres, el chico tiene dos chicos pequeños, y los veo con sus padres dando vueltas, y cuando no, por los fines de semana llega ella, su marido, que también son gente abierta al pueblo, son buena gente, buena familia. Pues es verdad que el número de Ataquines, con personas de estas características, pues se pone en un nivel alto, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que estar orgullosos que el pueblo de Ataquines ha salido a través de las ministras que hemos tenido por toda España. No nos vamos a dar bien la atención. Mañana la fiesta de la Matanza, a las dos y media comienza. ¿Cuántas personas van a participar en todo lo que es en sí la fiesta de la Matanza? ¿Los preparativos? Sí, sí. Los preparativos, pues es este grupo de La Morenita, tenemos también algún grupo de gente del PER, de los que están trabajando en el PER, que también se han echado una mano, y gente joven que también se han agregado a echarse una mano. Pues ahora mismo estoy contando yo que estos días, por ejemplo hoy, hoy ya se han presentado, había unas 15 personas preparándolo, pero mañana, que es el día fuerte, habrá unas 25 personas o más. O sea, 25 personas para dar de comer a 500 personas. Sí, sí, sí. Tienen que trabajar bastante. Trabajan mucho, trabajan porque ya lo tienen todo preparado prácticamente, solo es calentarlo, porque llevan toda la semana preparando cosas, de las hojuelas, los torresnillos, la chafaina y todo eso, llevan toda la semana preparándolo. Estaban preparando las morcillas. Las morcillas. Estaban yo y las morcillas, estaban rematando las morcillas ya para que mañana esté a su punto. ¿Cuál es lo más, así que más suele gustar a la gente de todo lo que se puede, bueno, pues degustar en una jornada de Matanza de la mañana? Pues yo creo que hay de todo gusto, ya sabes. Hay gente que gusta la morcilla. A mí la morcilla no me gustaba, te lo juro. A mí la morcilla nunca me ha gustado y desde que las han hecho las mujeres eran bonitas, llevo tres o cuatro años probándolas. Y además que repito, es que me gusten. O sea que la morcilla... La morcilla tiene un punto muy bueno. Y las arrapas, las arrapas que debe ser el moje, el jugo con lo que se hace la morcilla, eso también a la gente le gusta mucho. A mí me gusta la chafaina. Cada uno tiene su gusto. Yo la chafaina también me gusta. Yo me como un platito de chafaina, de batatas con sangre hígado, y quedo pintado. Yo me imagino que está contando prácticamente lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que más le gusta a todo el mundo. Sí, le gusta a todo el mundo. Alcalá ya te he dicho que cada uno tiene su gusto. ¿No se ha pensado algún año, o no sé si igual se ha llegado a hacer en estos 18 años, el marrano que esté presente allí o no? Sí, yo te digo, cuando empezamos antiguamente, ya hace 18 años, yo me acuerdo que le matamos en la calle. Le matamos en la calle porque, a ver, luego ya empezó el tema de los ecologistas, que si no es el marrano sufre, porque no sé qué, entonces ya a partir de ahí ya lo dejamos, ya es todo hecho anteriormente, hay que hacerlo ya anteriormente, porque en el mismo día no se puede hacer todo. No se puede hacer ni preparar. Se puede hacer un disimulo de coger un marrano, que dejarlo allí puesto para que la gente lo vea, pero luego ese marrano no lo podemos comer, ese marrano ya iría a otra cosa, para otra comida diferente. O sea que en principio sí que comenzó, se sacrificaba el marrano en la calle, pero ya no se puede por... Sí, se clasificaba, se mataba en la calle, se clasificaba, se buscaba también en la calle, pero luego ya he dicho que a partir del tema de los ecologistas, que empezaron ya con el tema de la matanza, ya radicalmente cortamos. La matamos ya, lo matamos directamente en la empresa, en la Fórica, donde, por ejemplo, en las naves, le matamos ahí en las naves para que la gente no lo vea y el marrano no sufra. 500 personas mañana van a probar lo más exquisito, lo más rico que tiene lo que es la fiesta de la matanza, que es el marrano. Y luego después, descomovida, y acaba cuando termine la fiesta. ¿Y ya qué pasa? ¿El domingo, el día siguiente, hay tranquilidad en el pueblo o todavía hay algún residuo ahí de la fiesta de la matanza? No, el día siguiente todavía la gente aprovecha, todavía, la gente todavía no se va hasta el domingo por la tarde, el domingo por la tarde la gente se va. También luego tenemos descomovida ahí de desfiles, descomovida de, como es el día de los carnavales, también la gente va vestida de carnaval el domingo, el domingo también se pone, tenemos descomovida para que la gente se disfraze y pase un ratito allí, sobre todo la gente joven, pase un ratito con otro allí en el salón. ¿Es habitual que se disfrazen los vecinos de Ataquines o no? La gente mayor no, ya ha decaído mucho, ahora ya lo que se disfraza son la gente joven, la gente joven se disfraza, sí. Sí. Y ya de repente, finaliza todo, ¿hasta cuándo? Porque no en muy lejano tiempo tenemos otra fiesta en Ataquines. Sí, tenemos una fiesta, la fiesta del, que hace la asociación del toro, de los toros de cajón, que la hace la asociación con la colaboración del recentísimo documento de Ataquines. Y otra fiesta que tenemos es el día dos, hay un puente ahí muy importante de uno, dos, tres y cuatro, el día tres es la fiesta del pueblo y el día cuatro es la fiesta del toro. Y también esperamos mucha gente porque es un puente, pues ese día, pues Ataquines también se lleva de gente. Otro día más de fiesta. El viernes día tres, que es la Cruz de Mayo, es la fiesta de Ataquines. La fiesta de Ataquines. Pero no es la fiesta grande, el pueblo sí. No, no, es la fiesta chica. La fiesta chica. Es la fiesta de la Morenita, la vieja de Morenita. Y ese día, el viernes, que ya están preparando los actos o es pronto todavía? Es pronto, es pronto todavía, sí. Bueno, normalmente ya tenemos cogido las orquestas y todo para el tema, es para el día así. Hay procesión, tenemos la misa por la mañana, hay procesión por la tarde, bailando las jotas típicas para ir detrás de la Morenita, para acompañar a la Morenita. Vamos bailando durante todo el recorrido por las calles del pueblo y luego por la noche, por ahí, es como vida. Como vida. Y sorteo de tartas. Tenemos sorteo de tartas. Después de la procesión, tenemos sorteo de tartas. ¿Sorteo de tartas? Sí, sí, sí. ¿Y eso en qué consiste? La gente dona las tartas a la iglesia. Sí, pero tartas ¿qué hacen los vecinos del pueblo? No, no, tartas que compran. O sea, compran tartas. La gente compra su tartas, la llevan allí para que luego se rifen, se sorteen y el que más dinero dé, pues cada tarta tiene un valor. Tenemos al típico Museo de Alhambra que he llevado ya muchos años con nosotros haciéndolo, que es un buen tío, que es un fenómeno. Tú le conocerás como yo. Muchísimo, muchísimo. Pues hay que hacerle también muchas cosas, que también lo hace. Entonces, él sortea las tartas y ese dinero que se recauda en las tartas, eso va para 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 la iglesia. Sí, sí, para la iglesia. Para la iglesia de... Hay años que se sortean 25 o 30 tartas, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un valor mínimo, porque el año pasado ya empezamos a poner un valor base de, por ejemplo, 20 euros. Pero ha habido años que por 10 o 15 años llevaba la gente a la tarta. Entonces, el año pasado decimos, a partir de 20, a ver quién da más. O sea, es una subasta y se abre la subasta con 20. Con 20. Y a partir de ahí todo el mundo a pujar y va subiendo, va subiendo. Ha habido tartas que de 60, 70, 100 euros. Bueno. Entonces, tiene un valor muy alto, sí. La gente se pica, ¿sabes? Basta de que a lo mejor se ven mal unos con otros. Pues 40, 50, 60. Y ha cogido valores hasta 80 y 90 euros. Está bien. Qué cuela. Cosa curiosa. Sí, sí, está bien. Sacar un dinerillo ahí de un dinerillo bueno para Manas Unidas y para la iglesia. Y eso es el viernes, día 3. Y el sábado tenemos la suelta, no sé si de uno o dos toros. Mínimo uno. Mínimo uno, sí. Depende también de la gente que apoya la asociación, de lo que recauden. Y, claro, Depende está hablando con ellos y dicen que sí, que van a intentar parar dos toros. El asentamiento aporta ahí 500 euros a la asociación para que ese evento se pueda hacer. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que va a taquines con los toros del cajón. Es impresionante. Ya sabes tú que tanto a taquines como todos los toros alrededor tienen... Eso de los toros atrae mucho a la gente. Sí, y hace dos años creo recordar que hubo una actuación estrella después de los toros por la noche o no sé si el mismo día o en la siguiente. Sí, fue el mismo día. Teníamos ahí la orquesta Panorama pero yo no... Igual que ahora tenemos una temperatura muy agradable ese año yo no he visto peor día que ese año. El peor día de mi vida creo yo. No sé si porque estaba nervioso porque había poca gente pero... Qué mala suerte. Pero fue una pena. Estaba bien organizado todo. Habría unas 2.000 personas y mucha gente que se iba a quedar... que estuvieron al toro se iban a quedar luego a la... se iban a quedar luego a la... ¿A la orquesta? A la orquesta no podía quedarse. Porque hacía muy malo. Es que hacía muy malo. De la mejor orquesta con diferencia de España actuaba en ataquines. Creo si mal no recuerdo que había un precio puesto de 6 euros no parece que era. Sí, son 7 euros en compra adelantada y 8 euros en taquilla. O sea que un precio mínimo por ver a la mejor orquesta de España y el día más desagradable de todo el año. Bueno, sí. Eso fue así. Tuvimos mala suerte pero bueno. Ahí está. ¿No se ha vuelto a pensar otra vez en repetir la experiencia o sí? Sí, hombre. Pero yo creo que mejor en otra época. Hay que cambiar de época porque eso fue entre el 30 de marzo hay que poner el 30 de abril. El 30 de abril. Sí, de abril. El 30 de abril hay que ponerlo más hacia el verano. Lo que pasa es que en el verano están todas las orquestas ocupadas y tienen un cachillo muy alto. Bueno, yo me imagino que a lo mejor para la fiesta de ataquines estamos terminando ahí en el mes de agosto. Sí, pero esa orquesta para la fiesta de ataquines se nos dispara el presupuesto. La fiesta de ataquines pues a lo mejor cuesta al entrenamiento de ataquines unos 25 o 30 mil euros. Y no se puede no puede tener el suelo de ataquines. Porque hay cosas prioritarias antes que la orquesta. Bueno, yo me imagino que para que se haga una pequeñidad de los espectadores la orquesta panorama tiene más caché que muchos artistas de primer nivel. Seguramente que casi hay que contratar a la misma Paula Olvorán que es más económico que la orquesta panorama. Nosotros reservamos ese día 30 personas 30 personas entre montadores cantantes había 3 o 4 o 3 que traían ese día para poder dormir 30 personas 30 habitaciones. Así que 30 personas venían directamente. Hay un montaje espectacular en ataquines y... Estuvo muy bien muy bien además que tiene un sonido espectacular la gente que nos quedamos ahí que lo estuvimos viendo nos gustó mucho mucha gente me dice a mí si repetimos otro día que sea mejor ya digo ya todo se llega a su tiempo. Está claro que si ese día llega a ser un día como estos que ahora mismo no se acabe no se acabe en el bolo. Como el año pasado es el día del año pasado del toro de los toros que la gente se queda y hace bueno no cogemos la plaza lo juntamos ahí son 7000 personas tenemos estipulado para 7000 personas seguridad y todo para 7000 personas Eso lleva muchos gastos eso eh Sí, me imagino No penséis que eso llegar hay que coger seguridad protección civil bomberos y todo eso hay que pagar Estamos hablando que mueve más gente que un toro incluso Si hace buen tiempo va más gente a la orquesta que a los toros Haciendo bueno tiene razón mueve más gente que a los toros Y después de los toros algo más que nos pueda contar de la fiesta de la Cruz de Mayo Sí, la Cruz de Mayo después el día 3 tenemos conjunto por la noche y el día 4 el día sábado tenemos después de los toros una descomovida Descomovida Sí, sí Y luego ya claro hasta que el cuerpo no se aguante pues ahí estaremos en el ayuntamiento Si hace bueno lo pondremos fuera y si no en el salón de ayuntamiento porque son épocas muy extrañas puede hacer bueno o puede hacer malo Yo me imagino que el alcalde de Ataquines estará con esos nervios previos a las elecciones porque estamos en el mes de mayo y el día 26 tenemos elecciones Se va a presentar Jesús Sí, sí me han propuesto que me presente Padre como alcalde se ha presentado Llevo 12 años si hay gente que no me conoce llevo 12 años como alcalde he sacado siempre mayoría llevo también 12 años 12 años como entiende alcalde y 12 como alcalde como alcalde como te he dicho siempre saco mayoría pero bueno la gente joven está dando guerra ahora ya veremos a ver qué pasa O sea, lleva 25 años en el ayuntamiento de Ataquines que ya conoce prácticamente pues yo conozco todo lo que se mueve en el ayuntamiento todo, todo como alcalde y como primer tendente alcalde toda una vida llevo media vida ahí a piel de cañón en el ayuntamiento haciendo cosas por el pueblo y no se cansa uno alcalde tantas porque ahora mismo a lo mejor pues puede ser más cómodo más cómodo porque ahora ahí están las redes sociales están los teléfonos móviles pero hace 25 años cuando empezó ahí en la política pues no era tan cómodo no era tan cómodo pero se trabajaba con más gusto que ahora ¿sí? Sí, sí, sí anteriormente la gente la gente cooperaba te echaba una mano y ahora hay que hacer ahora todo ha pegado un cambio ahora tienes que dejar todo hecho a ellos hay poca gente que coopere es que antes había más cooperación por los vecinos Sí, sí, sí la gente cooperaba más ahora ya según va según van pasando los años yo noto que la gente coopera menos hay que dárselo todo hecho Pues estamos hablando que incluso muchas veces hasta los propios alcaldes de su bolso ponen dinero y dicen bueno, es que los alcaldes los alcaldes yo no sé ahora pero antes les costaba todo el dinero porque los teléfonos todo corría por cuenta Sí, anteriormente sí, antes y ahora ya a partir de de hace 20 años ya de 20 años tienen una nómina una pequeña nómina de 300 euros que tenemos en nómina a los alcaldes para este tema para gastos de representación y para todo que no es dinero 300 euros no es dinero pero bueno que no son por 300 euros por lo que me pongo hay que estar ahí yo siempre he puesto pues para hacer un bien para el pueblo ya sabes tú que hemos estado luchando hace muchos años y hicimos el centro de salud nuevo que lo has visto que lo inauguramos que está de maravilla están los médicos que dicen que da gusto ir a hacer guardias a Taquines porque está muy bien un centro de salud que tiene su casita tiene el centro de salud y luego tiene su casita al lado ¿sabes? tiene su dormitorio su cocina y todo para que hagan ahí para que hagan prácticamente todo ahí para que no se mueva del centro ahora mismo ¿cuántos concejales son en total en el ayuntamiento de Taquines? somos siete concejales siete concejales y de los siete son cuántos del del partido popular seis seis y uno del PSOE y siempre hemos estado cuatro cuatro dos uno cuatro tres uno así hemos estado siempre cuatro tres uno cuatro del PP cuatro dos uno cuatro del PP dos del PSOE uno de dos del PSOE y uno de no del PSOE siempre saca uno uno cuatro cuatro del PP dos de uno regionalista que estuvo en una época o un independiente un partido independiente y uno del PSOE el PSOE siempre tiene ochenta votos el año pasado pues hay una persona una persona de Valladolid y ochenta votos hay gente que claro son 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 socialistas y se votan al PSOE yo también tengo veintitantos votos o treinta votos que votan a mí gente obrera de socialista yo también soy obrero yo trabajo tengo cuatro tierrillas pero bueno trabajo en una empresa y pues de momento otros cuatro años más va a estar ahí seguramente si los vecinos quieren al frente de la yo voy a intentar estar ahí los que vecinos me conocen nunca les he fallado y espero espero estar ahí cuatro y si no estuviera pues ya vendría a decirlo digo oye mala suerte bueno ya hablaremos cuando falte un poquito menos para la fiesta de de la Cruz de Mayo ya hablaremos de nuevo para que nos refresque la memoria nos cuente todas las actividades las descomovidas nos cuente el sorteo de tartas y a los toros cuando conozcamos si es uno si son dos ya sabéis que el sentimiento de Ataquines está abierto a todos tanto a vosotros como a los vecinos como a los vecinos de Medina como a todo el territorio para que vaya a degustar el día de la batanta tenemos las puertas abiertas de todo el mundo hay que recordar Ataquines no tenemos nada ahí por la autovía cinco minutos tarde se tarda en coche o siete minutos siete minutos siete minutos tenemos 18 kilómetros o sea que toda autovía unas buenas comunicaciones por lo tanto estamos triquita pues alcalde muchísimas gracias y que sea mañana una auténtica fiesta de verdad la fiesta de la matanza que las 500 personas se diviertan y quieran volver a Ataquines muchas gracias gracias a vosotros y os espero mañana ahí estaremos ahí estaremos muchas gracias 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 gracias